Yo voy a hablar después, ya. Me he tomado, estuve mareado, me dejaron algo, no sé, y punto. ¿Está bien? Eso es todo. Las cámaras del Centro de Control y Video Vigilancia captaron el preciso momento en que un varón se encontraba suspendido de una ventana. El Centro de Comunicaciones dio aviso a los agentes del Serenazgo de Huancayo, quienes se apersonaron a la avenida Ferrocarril y el Girón Piura, donde funciona un salón de billar. Luis Ayarza Torres, de 72 años, se encontraba desesperado y con claros signos de ebriedad. A las 5 de la madrugada y al ver que el local estaba cerrado, intentó salir del lugar y al no encontrar la puerta abierta, optó por saltar de la ventana. Aléjame, pepapá, porque es que también nosotros estamos haciendo el favor de traer escalera, todo eso, para saber qué hacías arriba, pepapá, entiéndeme, por favor. ¿Qué hacías arriba? ¿Por qué te has quedado hasta estas horas? No sé cómo habré sido. Ya. No sé cómo habrá sido. Me despierto y me siento cerrado. Luis Ayarza descendió del tercer piso con el apoyo de los serenos, quienes con el uso de una escalera telescópica pusieron a buen recaudo al varón.